Lebreros que más pues como les parece que voy por allá a comprar el pan donde unos amigos que tiene una panadería y cuando ellos tienen pancitos ya que están un poquito viejos por ahí de dos o tres días ellos no lo botan sino que me lo regalan para uno picarlo y echárselo a las gallinas echárselo a los paticos el abuelo me estaba esperando con el pan pero lo va a invitar es a este que está un poquito blandito no está tan duro Vení 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 para que tomemos pasta de frío pa ¿Qué me va a dar? ¿Puede hacer el cabecito pa así? Ya, porque traje barbita pancito, está recién hecho, desde allá a la panadería que a usted le gusta así ¿Quieren? Ah ya a la panadería anda al amigo Susu A usted siempre le gusta la parva allá Claro ¿A fresquito de pan? ¿Y usted? Sí, yo también, Natalita, ahí comemos los huevos ¿A fresquito de pan? ¿A fresquito? ¿Lo acabaron de hacer? ¿Lo acabaron de hacer? ¡Ah! ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Lo acabaron de hacer? ¡Ah! ¡Me lo acabaron de hacer! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú que bien! ¡Ah! Es que usted no sabe comer pampa ¡Me me reí! ¡Ah! ¡No me cuantan! ¡No me cuantan! ¡No me cuantan! ¡No me cuantan! ¡Ah! ¡No me cuantan! Venga, venga, pa. ¡Blandita! Esa ansiedad... Parece... Parece como un garrote. Esos que usaban los cabernículos. Con esto lo p*** a uno. Con esto le llen a uno, vea. ¿Qué es? Pero eso... Es muy exagerado. Para los p*** a paro, pa. Si, ome, si. Ve, ay, ome, que ni a mi parte, ome, no. Y vos, me invita. Esto no. Esa... Esa fue la invitación que me hiciste. Ayúdame, a partirlo pa. Ayúdame. Ayúdame a partir, sí. Ayúdame. Casi no lo parto con la mano. Ahora me iba a partir con los dientes, caro chico. A mi me dijeron que este p*** era disquebresquito. Sí, muy fresquito. Y me lo cobraron. Y me mandaste pa' allá, p***. Me mandaste ya pa' la odontología. Ahora si es que vuelva la plata p***. La devuelva la plata, sí, no, pues. ¿No viste cuando te lo vendieron? No lo viste, es que estaba duro. No lo viste, es que estaba duro. Ocho mil quinientos crepas, todo duro. Ay, ay. Ay, ocho mil quinientos p***, un pan de tres mil p***. De tres mil p***. No, 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 no. Es caro porque está recién salido del horno. Sí, recién salido del horno. Aquí hace mucho frío. Sí, esta reche está rido del cabr**. Aquí hace mucho frío. Aquí hace mucho frío. Aquí hace frío. Sí, el frío lo... El frío lo... Más que se... Por lo tanto el venir. Yo llamando a papá. Entre más segura más... Sí, sí. Se puso... Por las normas... ...que no son más grandes. Ocho mil, ¿qué? P***. P***. Este bien pañado, mi c***. No me creas ni tan... No me creas ni tan... Sí, matico. Entonces no quiere. No quiero. P***. 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 Es la que me hiciste ahí, eh. ¿Cómo hacemos para arreglar los dientes de los c***? Para arreglar los dientes de los c***. P***. 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 No. Ya no quiero nada. No me des mi... ¿Seguro? Esa era lo más... Por ahí no es. Por ahí no es. Por ahí no es. Vamos.